El gatico que hay atrás, parecía como un gatito o un pollito amarillo Parecía como un gallito, un gran gatito Y tienen que ver pasamos cuantos carros por arriba No quiero coger por allá Que me da de entero coger Ya te da pesadillas Si La día de día Son tantos años cogiendo por ahí, tres veces Si, para allá, para acá y a... Día de cuatro Bueno, nos estamos despidiendo de la ciudad de Jayalía Aquí estamos subiendo el puente de la División Al bajar ya, estamos en la ciudad de Miami Siete con seis minutos de la noche Aquí estamos subiendo ya Y ahí ven las luces de Miami Todas las 103 calles Norue Miércoles 20 de diciembre Aquí vamos Derecho a nuestro hogar Bendecido por nuestro Señor Felices de haber hecho un recorrido Con algunas dificultades Muchos tranquis El tráfico bastante lento Pero estamos... Cumplimos el objetivo Quien... Quien... Agradecimiento a nuestros... Suplectores Mucha felicidad Les deseamos Feliz año Feliz Habitar primero Ferreo